Si eres fanático de Marvel esta noticia te podría acusar de enfado, pero de lo contrario si eres fanático de cintas de Disney y más concretamente de Pixar, esta noticia te podrá alegrar el día. Y es que pues, se ha confirmado recientemente que la recién estrenada cuarta entrega de Toy Story se ha convertido en la película más vista y por ende más taquillera de toda la historia de la nación mexicana. Ahora bien, a pesar de que hace tan solo unas semanas Avengers Endgame rompería el récord de más dinero recaudado en la historia del cine en el país mexicano, en tan solo días recientes la cinta de Pixar Toy Story 4 ya ha ocupado prestigiosamente ese lugar, pero ¿cómo fue esto posible? Bueno, la película de los Vengadores sería vista más de 24.3 millones de veces, en cambio la cuarta entrega de los juguetes ya ha vendido más de 24.8 millones de entrada, todo esto por supuesto en la nación mexicana. Hasta la actual fecha Toy Story 4 ha recaudado un total de $1.368 pesos durante los 43 días en los que ha estado exhibida y aunque ya por supuesto estaría claro que es la película más vista en la historia de México, estaría muy lejos de alcanzar a los $1.448 millones de pesos que acumularía la película de Marvel. Ahora bien, el éxito de las películas de Disney en el 2019 ha sido bastante notorio, pues a pesar de haber sacado algunas remasterizaciones de películas antiguas, todas aquellas han sobrepasado los más de $1.000 millones de dólares en la taquilla mundial, además de que la cinta de Toy Story 4 ya cuenta más de $919 millones de dólares y la recién estrenada de El Rey León cuenta con ya $968 millones de dólares, lo que por supuesto marcaría el buen crecimiento por el que Disney está pasando actualmente. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos hasta la próxima.